La cita de Karime y Ángel Me dijo que él podía ser igual de tóxico que yo Y le dije, si tú vas a ser tóxico, yo voy a ser más tóxica A ver quién puede más Y pues vaya, si te gustan este tipo de relaciones Yo puedo ser muy tóxico No, porque creo que como que Sí, la relación es muy tóxica de ambos lados Como que no me embonan, ¿sabes? Me encantó el poder estar platicando con él Y conocerlo, de verdad me voy Magnífico Le aconsejé que se divirtiera Que aprendiera a conocer a las personas Que pues viviera la vida así tal cual Voy a seguir el consejo como de Ángel Pasó una mosca Un mosquito Karime, ¿qué pasó? Pues ya no va a venir ¿Sabes la razón o algo? Me comentó que creo que fue por el trabajo Que no le va a dar tiempo Y pues ya no va a venir ¿Y cómo te sientes con esto, Karime? Pues tiene mucho, la verdad tiene mucho que no me siento tan así con una persona tan bien Tan, no sé, me pude abrir mucho con él Y tiene mucho que no lo sentía Sentía, o sea, sentía el poder expresarme mucho Hablar de cosas que no hablo con muchas personas Y hoy lo pude O sea, con él pude hablar de muchas cosas Pero, pero las cosas ya no avanzaron Pues es una lástima que seas plantada, mi querida Karime Ya eres bla, 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 plantada Ya eres bla, 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 plantada ¡Eres plantada! Bueno, regresa a tu lugar, mi querida Karime Que llegue una buena oportunidad para encontrar el amor ¡Eyvi! Karime, escucha a Eyvi que te quiere decir algo Sí, este, cliente frecuente Karime Ya cada vez que vengo le pongo un mini rostizado Y esta vez no va a ser la excepción Suelta a la DJ, ¡vámonos! Escucha a Karime, dice ¡Hey, yo! Ya llegó Karime, llegó con tristeza A todos sus flechados los trata como su presa No quiere ni riqueza, no tiene ni vergüenza Ella más bien grita, ¡Jorge regresa! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Será Karime? ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡No! Bueno Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores Que disfrutan los programas completos Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos Lo único que tienes que hacer es dar click aquí arriba Y suscribirte No olvides activar las notificaciones Para no perderte ningún detalle No olvides activar las notificaciones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!